Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en otro vídeo más, en otro vídeo súper especial y en otro vídeo en el que toca hablar de la marca alemana y también de una equipación que la marca Adidas hará para la próxima campaña y es que cada vez está más cerca el lanzamiento de la próxima primera equipación de la que actualmente sin duda alguna es el mejor equipo del mundo. Hoy toca hablar del Real Madrid de la marca alemana Adidas y también de la próxima primera equipación que el conjunto blanco usará durante la temporada 2023-2024. Una equipación que ya he compartido, que ya conocemos de memoria y una equipación de la cual voy a hablar de nuevo y porque se han filtrado nuevas imágenes de esa equipación que cada día está más cerca de presentarse porque el lanzamiento será en mayo y en mayo la próxima equipación del Madrid va a salir a la luz. Y va a ser una equipación que como bien dije hace tiempo tendrá el blanco, obviamente como principal, y luego secundariamente tendrá el negro y también el dorado. O sea, va a ser una equipación blanca, dorada y negra. Me va a gustar mucho. Al principio iba a ser así, pero luego la cambiaron y ahora va a ser esta. Esta es la próxima equipación del Real Madrid. Esta es la imagen que compartí en el vídeo anterior. Hace no mucho tiempo mostré esta imagen, pero ahora me ha llegado una imagen de la equipación, del pantalón y también de las medias, del conjunto entero, que el conjunto blanco, o sea, del conjunto que el Madrid usará durante la próxima temporada. Medias, equipación y también pantalón. Así va a ser la próxima equipación del Madrid. Mirad que auténtica locura porque esta imagen es una locura, o sea, es espectacular. Vemos las medias, el pantalón y también la equipación. La equipación ya está más que vista, la he visto muchas veces y a mí me gusta mucho. El blanco en ella es el principal. Por primera vez está presente este nuevo logotipo de la marca alemana. Está presente en negro, al igual que el sponsor. El escudo normal y luego en el cuello hay negro, blanco y dorado. Las tres rayas están en oro, en dorado y luego las mangas en dorado, en blanco y en negro. O sea, el cuello está en negro, blanco y dorado y las mangas al revés, doradas, blancas y negras. Está chula, es muy simple, pero he hecho en falta un gráfico, tío, porque en la presente equipación ha habido un gráfico. En la equipación de este año lo ha puesto a orillas, pero en la próxima no. Solamente habrá blanco, dorado y negro. Me gusta, pero he hecho en falta un gráfico. El pantalón será este, un pantalón, obviamente blanco, que irá en conjunto con la equipación. El negro está en el logo, también en la parte trasera, porque en esa equipación, como bien veis, hay mucho negro. O sea, aquí no lo he dicho, pero hay negro, aquí también y aquí pone a la Madrid. Este detalle mola mucho y mola que el pantalón también sea blanco, dorado y negro. Las tres rayas en dorado, la parte delantera en blanco con el logo en negro y detrás hay una raya negra en el pie derecho y otra raya negra en el izquierdo. Y las medias son muy negras porque son, obviamente, principalmente blancas, pero hay mucho negro. Vemos que hay una barra horizontal negra en la que pone una R, una M, una F y también una C. Real Madrid Club de Fútbol. Esto lo pone en esta línea horizontal negra, en dorado, y luego la zona superior está en negro y también en dorado. Hay tres rayas de la marca Vidas que están en dorado y están en la parte superior. Me gusta mucho este conjunto, no está confirmado al 100%, pero lo que sí está confirmado es la equipación. La equipación al 100% va a ser esta y luego espero que el conjunto también sea como este, porque a mí, al verlo así, me gusta. Medias, pantalón y equipación del Madrid para la próxima campaña. Ha sido un placer. Gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, a puntito, a puntísimo de ser 10.000 personas. ¡Qué locura, tío! ¡Qué orgullo! ¡Qué feliz soy! ¡Qué feliz me hacéis! Y bueno, gracias por el amor y hasta la próxima. Sergio se despide. ¡Chao!